Este proyecto que es Porque el Amor Manda Sé que a veces es muy difícil Porque no todos Obviamente participan Así como cada uno Y esto lo estudiamos un grupo de escritores De esta profesión Poles Si está por aquí Pero si no está su representante Pablo Manda Judo No está Manda ¿Está en qué? Este proyecto Porque se está aquí en el Estado de Nueva York Porque queremos Este lugar Porque queremos Este lugar que nos ha dado cariño Amor Y sobre todo Apuesto a la novela Donde en un sitio ¿Cuál es? ¿Se llama? Es tan extraño Lo que siento por ti Después de tanto Hoy he vuelto a reír Estoy segura Que aunque no me lo digas De que tienes lo mismo por mí ¡Ja, ja, ja, ja! Voy a encontrar Que mientras está El amor de mi vivir Lo que siento por ti ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo conté! ¡No me lo conté! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo conté! ¡No me lo conté! ¡No me lo conté! ¡Nos vemos! Se va, se va, se va, conmigo y amor Con el día, conmigo y amor Con el día, conmigo y amor Con el día, conmigo y amor Te diría que te conocí Me quedó su mente a mí, me dejó feliz Gracias a mí, conmigo y amor Toda mi vida cambió Cazado sin corazones, sin tu ilusión, quédate entre los dos Cazado sin corazones, sin tu ilusión, quédate entre los dos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!